qué tal amigos una vez más con ustedes como les había mencionado después que estaba en el hotel ahora estoy aquí en el malecón topolobampu ya que creo que les mencioné que había olvidado mi maleta por allá y ahorita pues ya fui por ella ya la tengo aquí ya más a más tardar voy a viajar entonces quiero disfrutar de aquí del malecón y voy a ver por aquí vamos voy a ver cómo se ve y todo hasta ya me había olvidado que tenía micrófono porque sin micrófono pues no sé aquí está está muy bonito se siente una vibra diferente no lo sé me despejo mucho la mente por por venir acá pues sí y todo bien bonito y pues les voy a enseñar la parte de allá de cómo está todo el lugar de por aquí de este malecón tan precioso bueno les voy a enseñar una parte de aquí del malecón todo bonito todo padre a decir verdad que sí me gustaría meterme aquí en estas aguas tan tan bonitas qué hermoso así que no te olvides de suscribirte al canal de youtube yo siempre trayendo aventuras y más aventuras como esta playa de hecho allá está el barco donde donde venía viajando donde veníamos viajando porque éramos varios y ahora lo tengo aquí enfrente de mí del ladito vamos a recorrer un poquito por aquí la verdad es que está muy bonito aquí esta playa buenas está muy muy bonito esta playa mire miren esas aguas esas preciosas aguas aquí es los mochis los mochis sinaloa y miren el patito que anda nadando por allá se ve súper bonito súper genial bueno así que voy a darles un recorrido de cómo se ve por aquí ya que pues yo creo que usted hola ya que ustedes no pueden venir y caminar por aquí pero yo soy me estoy encargando a enseñarles el malecón a donde yo estoy a donde yo ando miren eso sentí como como un ave rapiña que me iba a llevar pero igual no no me ha llevado miren las agüitas preciosas que tenemos por aquí y quiero decirles que este lugar es cada quien cada quien tiene su propio lugar por ejemplo cancún tiene su propio lugar y aquí en los mochis también tiene su propio lugar tan bonito tan precioso tan precioso tan bonito por aquí tan tan muy 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 feliz me siento yo aquí al recorrer ya que en un par de días ya voy a estar en voy a ir a pues a san luis río colorado así que espero que les esté trayendo aventuras tengo vídeos que no he editado así que se vienen más vídeos y si vienen nuevos blogs nuevos nuevos entretenimientos para para todos así que estén al pendiente les vuelvo y les sugiero que se suscriban al canal así que vamos a acompañarme a recorrer todo méxico con una aventura más con un blog no la verdad es que aquí está bien bonito acá está bien rico estas aguas de este clima como se siente por aquí todo bien bonito a ver si puedo decir aquí el camarón que me ha hecho unas fotitos tomamos unas fotitos aparte de y bueno no podía faltar que yo voy a tocar el agua así que voy a ver espero y no me caigo yo de aquí porque si me caigo si ya ya está cabrón ay cómo le voy a hacer para tocar las aguas si me viene un pescado y me come wow está bien fría el agua está bien rica no aquí está bien bonito este lugar está emocionante está padrísimo y bueno como vuelvo a repetir sin nada más que decir mando salud rápidamente a estas personas asdrúbal guay de san rey colombia también a nuestro buen alex roland ya que alex roland no sé que se ha hecho desconozco que se haya hecho pero pues igual mando salud para él y también para otras personas para los seguidores que tengo ahí en facebook y también en youtube así que saludos y así que me voy a ir de aquí ahora porque yo siento que ya recogí un poquito y aquí pues felicito aquí a mi buen camarada que me anda grabando también porque pues sin su ayuda de él no pueden salir estas tomas no tengo donde dejar el teléfono o la cámara entonces él también está haciendo una colaboración conmigo así que sin nada más que decir vámonos y les voy a dejar un pequeño una pequeña una pequeña intro para que ustedes puedan apreciar de lo que grabé de allá hasta acá así que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!